Seba, resumen de la actividad en Cruz del Eje, repasemos referencia de valores y categorías, ¿cómo anduvo la venta? Sí, Fernando, venimos del remate de Cruz del Eje el día de ayer, excelente encierre, 974 cabezas, muy buena calidad, muy buen estado en la mayoría de los lotes, con valores de punta en el ternero hasta los 121 pesos, el ternero liviano hasta los 150, 160 kilos, el más recriado de los 195 a 220, 230 kilos, con valores excelentes también, de entre los 96, 97 hasta los 105 pesos llegó, valores muy buenos al bulto, transformados en kilo por precio, así es que se movió muy bien, muy ágil, con mucha demanda, la ternera un poquito menos en valor, la ternera es de 150, 160 kilos, llegó hasta los 112 pesos, valores muy aceptables también para la hembra, en lo que es vaca, vaca invernada se movió entre los 52 a los 58 pesos, vaca manufa, más encarnada, tirando a gorda, se movió entre los 58 a los 62 y la gorda de pasto, entre los 62 a los 69 con 50. Comenzando ya a pensar la planificación del invierno, cómo es la perspectiva de la zona en función de lo climático y en función de eso también, cómo ven ustedes las decisiones de los productores sobre receptividad y demás, cómo está la actividad. Mirá, el norte de Córdoba se encuentra en una situación crítica de pasto, diría yo, en muchos campos del norte de Córdoba, porque las lluvias no han sido generalizadas en todo el norte de Córdoba, en los campos que le haya llovido, bueno, se encuentran bien de pasto, pero la mayoría están con medio pasto o inclusive menos, entonces se está viendo que, bueno, la recría, que Córdoba, que el norte de Córdoba era lugares donde se realizaba la recría, bueno, se están vendiendo sin los kilos obtenidos en su planificación, inclusive las vacas también, muchas vacas planteleras de cría en un estado regular para la época del año que estamos, que también se están comercializando, así que se están replanteando todo el sistema productivo de ahora en adelante, porque, bueno, recién estamos saliendo del verano y nos queda todo el otoño y todo el invierno, que se va a hacer muy largo, entonces, bueno, se está volviendo a reprogramar todo el sistema productivo en el norte de Córdoba. ¡Gracias!